Hola mis chicas como están? Bueno como ven hoy les voy a mostrar como yo limpio mi cocina y bueno yo aquí ya tengo mis ingredientes y bueno lo que vamos a necesitar es bacon soy también vamos a necesitar el jabón down y vinagre el jugo de un limón y pues una esponja para limpiarla ok entonces yo aquí ya le puse este vinagre en un recipiente vamos a poner vinagre y también le voy a poner este un poquitito de jabón de trastes un poquito como una cuchara vamos a poner una cucharita poquito ok vamos a exprimir el jugo de un limón bueno la mitad vamos a exprimir la mitad nada más ok esta ahorita les voy a mostrar cómo la vamos a utilizar ok así muy bien y la vamos a poner ahora el bacon pero este bacon van a ver que mejor este se lo vamos a poner aquí mis chicas pero mejor no se lo vamos a poner ahí ok lo vamos a revolver todo muy bien y luego mis chicas vean vamos no sé si me ven muy bien no vean no no ven muy bien mi cocina vamos a ponerlas un poquito aquí para que vean mi cocina pues ya es es de estas de plana y bueno este aquí tiene también deje la retiró un poquito más para acomodar las bien y allí allí ok como ven yo voy a poner este que hice con el jabón el vinagre y el limón lo vamos a poner todo muy bien aquí en toda nuestra estufa vamos a hacerle así con las poquitas lo vamos a mojar todo muy muy bien suavecito todo y luego le vamos a espolvorear el bicarbonato ok bastantito mis chicas vamos a ponerle bastantito para que quite muy bien todo a ver mis chicas déjenme agarro una toallita porque no se me quema con el limón se me maltrata el de arriba con el limón aquí bueno y luego con este que es la mitad del otro limón le vamos a pasar así con la mitad del limón que dejamos le vamos a lo exprimir a la mitad ya todo muy bien con el limón suave suave como se le está quitando chicas con la mitad del limón un ratito le vamos a poner así como un minuto dándole así vuelta y vuelta y lo vamos a dejar así ahora sí le vamos a tallar con la esponja y hasta que se nos quite todo lo negrito y está ya soltando lo quemado que está tiene la estufa que la mía pues no se siente ahorita que está muy 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 penetrada verdad de mucho muy sucio pero hay que dar fuerte para que se quite todo el exceso ok mis chicas bien bien vamos a hacer así bien 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 le vamos a estar tallando muy bien y ahorita les muero mis chicas aquí ya estuve dándoles duro 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 y duro aquí para quitarle vean que ya está quitando todo lo negrito que estaba aquí quemado les damos así esto lo pueden hacer este antes de que se les vaya a hacer más quemado hay que darle una pasada casi siempre de mantenerla un poquito limpia este darle la pasada para que no se vaya quemando como la la aceite y la comida ok este lo que se lo doy casi como que será una vez a una vez a la semana este o dos dependiendo este como la vea pero bueno es lo que me ha servido a mí bastante para mantener este limpia este la estufa y que no se vaya pegando pues lo la comida y el aceite para que no se nos vaya quedando muy 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 penetrada la toda la comida y ya bueno vamos a retirar todo muy bien vamos a enjuagar a ver como nos quedó vean y es lo que me gusta mucho a mí porque el limón le quita muy muy bien el juguito de limón vean como nos quedó esto pues ya no se le quita mis chicas porque ya ya es de vieja esto este ya nueve años con mi estufa mis chicas ya necesito una nueva ay no se queden chicas pero bueno si y ahora nueve años la verdad se ve muy bien yo creo que se ve muy bien y bueno este espero que les guste como vean como nos queda super limpia sin nada de pe... nada se le quita muy bien todo lo quemadito pero como les digo tenemos que estarla manteniendo lo más limpiecita que se pueda para no pues no batallar a limpiarla mis chicas ok es como todo hay que mantenerse constante constante para que no se nos no se nos haga más difícil limpiar ok porque a veces no se nos hace difícil limpiar y le hicimos no por luego pero al último nos sale más caro el negocio y y vamos batallamos más mis chicas ok bueno vean vean como nos queda esto pues como les digo ya es de viejita pero ya se le quitó todo lo que estaba aquí quemado todo lo de allá esto ya no se me le quita porque ya hace tanto uso pero lo que saca el rodete quedó limpiecita bueno espero que les guste mis 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 ahí están mis número uno de limpieza para mi estufa el jabón los jabones bueno entonces las dejo y espero que les haya gustado este tip de limpieza de mi estufa y nos vemos hasta la próxima bye bye